Hola, el video de hoy lo llamé ¿Cuál es el rol de las redes sociales en la búsqueda de empleo? Pero antes, quiero que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que seas tú la primera persona que se intere cuando tengamos información de valor importante, relevante para ti. Así que vamos, ¿cuál es el rol de las redes sociales en la búsqueda de empleo? Bueno, primero, para nosotros las personas que estamos en Latinoamérica, hoy los reclutadores lo que hacen es que una vez ya tienen como los tres candidatos preseleccionados y van a mandar la terna, van a, sí, a mandar la terna al tomador de la decisión, hacen también toda una investigación de la persona, qué hacen redes, qué dice, cómo actúa, cuál es su vínculo, cómo su núcleo social, su núcleo familiar, etc. Si es una persona, pues, vale, o sea, es importante que te muestres y por eso es tan importante en las redes cuidar nuestro vocabulario. Si es una persona que todo el tiempo está hablando, por ejemplo, mal de los políticos, mal de la sociedad, mal de atacando a grupos, por ejemplo, a minorías, siendo racista, lo que sea, pues claramente es una persona que ahí automáticamente perdió la oportunidad. Pero ojo, porque esto ya casi ni siquiera se hace manualmente, sino que ya hay softwares donde yo simplemente ingreso el nombre de la persona y me trae toda la información de esa persona. Claramente, esto sí es importante que lo sepan, esto solamente se puede hacer con los perfiles abiertos. Pero yo puedo decir acá, bueno, entonces yo simplemente cierro mi perfil y le doy acceso solamente a personas restringidas o personas que yo sepa que son mi núcleo de conocidos, etc. Claro, tú lo puedes hacer, pero lo que pasa es que cuando uno como reclutador no encuentra información en redes porque está restringida, automáticamente dice, bueno, algo está pasando acá o tal vez dice, bueno, si tengo información más, tengo más información de esta persona y no de esta. Entonces esto me da mucha más confianza y seguridad. Si te das cuenta, por eso es importante dejar, al menos, aparte de LinkedIn, claramente una o dos redes abiertas. Tú decides cuál, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, lo que sea, pero tienes que dejar al menos dos redes abiertas. Y lo otro que va a ser muy importante para que lo vayamos sabiendo las personas que estamos en América Latina, es que como va evolucionando, digamos que el encontrar a los candidatos, ya esto ha evolucionado tanto que ya en los países desarrollados ya no se hace manualmente la búsqueda de los candidatos, sino que entonces se hace con inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa? Al hacerlo con inteligencia artificial no solamente le digo que me busque el candidato en un, como, digamos que en un solo, en una sola fuente, sino que le meto, le ingreso unas características que yo quiero que tengan los candidatos. Y este, y con inteligencia artificial, lo que va a pasar es que me va a buscar candidatos no solamente en los portales de empleo, no solamente en LinkedIn, sino que también los busca en las redes sociales, ¿sabes? O sea, que así allá va la forma de contratar. Entonces cuando yo tengo un posicionamiento, y no solamente un posicionamiento de marca profesional en LinkedIn, sino que además he trabajado en conjunto a mis otras redes, esto va a hacer que yo en el tiempo tenga más oportunidades. Tal vez hoy me dicen, ay, pero claro, yo estoy en Colombia, pero en Guatemala, etc. y hoy no funciona así. Sí, yo te digo, tal vez hoy en Colombia o en América Latina no funciona así, pero yo te puedo garantizar que en dos años va a funcionar así. Entonces, ¿qué pasa? Si yo logro adelantarme, pues yo voy a tener más oportunidades, ¿verdad? En dos años. Hoy me adelanto y seguramente yo ya te he hablado mucho acá de LinkedIn, y hoy tienes oportunidades a través de LinkedIn, pero ya LinkedIn no va a ser la única herramienta para conseguir a los candidatos, sino que se van a utilizar absolutamente todas las redes sociales. Entonces si tú logras empezarlas a construir a tu favor, desde hoy te garantizo que vas a llevar la delantera en muy poquito tiempo, y esto pues claramente va a hacer que tengas más y mejores oportunidades, y que a ti siempre te estén sobrando las oportunidades y no faltando, que eso es a lo que le tenemos que apuntar. ¡Gracias!